Este, y todos los lunes del mes, estaré publicando recuentos de lo mejor del cine de terror. El primer conteo, se trata de los mejores remakes que se han hecho dentro del género. En el décimo puesto se encuentra, La Venganza en la Casa del Lago, remake del filme de 1972, acerca de una familia de criminales que violentan a un par de amigas, sin contar, con que los padres de una de ellas, están dispuestos a cobrar venganza. En la misma línea, el lugar número 9 es para Dulce Venganza, remake de la cinta de 1978, en donde un grupo de hombres, violentan a una escritora que, se muda a una casa en un bosque, para mala suerte de los criminales, la mujer no muere y resurge de entre las cenizas, para hacerlos pagar por lo que le hicieron. De ninguna manera, supera a la versión original, pero el octavo lugar es para Posesión Infernal, una actualización digna del filme dirigido por San Reyni en 1981, acerca de un libro que al ser abierto y leído, da vida a macabros demonios que toman por rehenes a un grupo de amigos. En el séptimo puesto se encuentra, La mancha voraz, nueva versión del filme de 1958, adaptada a la época de los ochentas, con maquillaje y efectos propios del género en aquel momento, que trata de un meteorito, que trae consigo una masa que va por la ciudad, devorando personas haciéndose cada vez más grande. El sexto lugar es para El amanecer de los muertos de Zack Snyder, reinvención de la cinta de 1978 dirigida por George Romero, acerca de un grupo de personas que huyendo a la plaza zombie, encuentran refugio en una plaza comercial. El quinto puesto es para el aro, remake del filme japonés Ringu de 1998, acerca de un video maldito, que quien lo ve, es sentenciado a morir en 7 días. Al igual que posesión infernal, el aro no es mejor que la original, sin embargo esta versión, cuenta con muy buenos efectos, y una magnífica actuación por parte de la actriz Naomi Watts. El cuarto lugar es para El despertar del diablo, remake del filme de 1977 dirigido por Wes Craven, acerca de una familia, cuyas vacaciones se ven interrumpidas por un grupo de personas deformes a causa de pruebas nucleares, esta producción del francés Alexandre Aja, cuenta con uno de los mejores trabajos de maquillaje que se hayan visto en un filme de este género. Y, eso, capítulo 1, es una producción que dividió opiniones, pues, aunque la versión de 1990, fue concebida para la televisión, es considerada un clásico que para muchos, no se debía tocar, y aunque ambas versiones tuvieron una maldición de fallar en su final, el trabajo de Bill Skarsgård, internando al temible Benning Weiss, es alucinante, y por eso, se lleva el tercer sitio. La mosca es un filme cuya versión original data del año 1958, y el igual que en La mancha voraz, La cinta protagonizada por Jeff Goldblum se adapta perfectamente a los aspectos técnicos de la época de los ochentas, llevando la clásica historia de un científico y un experimento fallido a otro nivel. La cosa del otro mundo se adaptó por primera vez en 1951, Su historia se centra en un grupo de investigadores, que encuentran una criatura alienígena en la Antártida, la cual tiene la capacidad de imitar y adaptarse a diferentes formas, incluyendo las humanas. La versión de 1982, tuvo el mal tío de estrenar simultáneamente con Itty el extraterrestre, por lo que en su momento pasó, sin pena ni gloria, sin embargo, ha resistido el paso del tiempo hasta convertirse en un clásico de culto dentro del género. También hay una versión del 2011 protagonizada por Mary Elizabeth Winstead que no está nada mal, pero la versión del maestro John Carpenter es por mucho la mejor.